Música Vamos a bailar, alentino africano Si no lo sabe bailar, yo te enseñaré mi hermano Música 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 ¡Vamos a bailar al estilo africano! ¡Si no lo sabe bailar! ¡Yo te enseñaré mi hermano! ¡Vamos a bailar al estilo africano! ¡S later! ¡S um however buen lyais! ¡Vamos, veamos! ¡Vamos, veamos mil años seventy man... ¡Copeleros! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!